hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal aquí les traigo otra vez un no sé qué juego es cargarme tan 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 no No, este no. Este lo presioné por accidente. Tan, 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 tan... ¿Ox, no? Bueno. Tan, 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 tan. A ver. ¡No! ¡No! ¡Tiene ojos raros! ¡Aaah! A ver, ¿qué juego me descargo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué juego me descargaré, la verdad? Pues ninguno. Ninguno, ninguno. Bueno, ¿qué juego jugaré? Roblox, Pizzelgun o Sliderio. Pizzelgun. Bueno, chicos. Ya que elegí un juego, vamos a jugar en modo de juego, llamado, llamado. ¿Cómo se llama? Batalla por tiempo. Se llama batalla por tiempo, porque es por tiempo. Igual que todos. Pero hoy vamos a jugar otro modo de juego. Ahorita que cargue, ¿ok? Bueno, ahora sí. Ahora sí, ya cargó. ¡Ay! El botón del short. Ay, siempre me aparece esto. Vamos a jugar Duelo a Mer. Vamos a jugar Capturerman. No, a ver, ¿cuál juego? Este, el Juegos Mortales. Este mapa no. Este mapa. Perfecto. Perfecto, se ha dicho. Y las armas no nos aparecen, porque ahorita van a ver, ¿eh? Es como, es como si... No sé, no sé, no sé. Dieciséis... Dieciséis... Diecisiete... Diecisiete, por Dios. Dieciséis. Por Dios. Oh, oh. Oh, my God. Oh, my... Un dadín. Eh, vete, vete, vete. Vete el chorizo. Este, que te... Eh, eh, eh. Eh, no me vas a matar. Ay. Me mató. Ay, Dios mío. Dios mío. De nuevo. Eso es muy bueno para ese mapa, por Dios. Para este modo de juego, ¿saben? Mundo paralelo. Ay. Dios mío, si muero, pues ya no puedo volver a... Revivir. Soy el único. Soy el único. No. ¿Por qué? ¿Por qué soy el único? A ver. Ahora sí. Este espero que el... Ah, mejor. Nunca he jugado, este... Obtención de... Obtención de puntos. Vamos a jugar en captura de bandera. Me ha llegado. Los polis destruidas. Bueno. Vamos a jugarlo. A ver qué tal. Casi no juego en captura de bandera. Vamos, carga. Yo tengo fe en ti. Tengo fe en ti. Soy el único. Soy el único. Soy el único. Soy el... Soy el único. Dios. Dios mío. Dios mío. Soy el único. Dem. ¿Qué? 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 ¿Qué onda? Soy el único. Soy... No manches. Se me hace que no me voy a poder. A ver. A ver. Un trampolín. ¡Uy! ¡Oh, no! Me callé. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, maldición! ¡Perfecto! ¡Sube! ¡La tienes! ¡Eh! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ah! ¡Este reviento! Equipo. ¡Oh! ¡Consiguió una torreta! ¡Qué épico! ¡Vamos! Yo tengo tu torretita. Bueno, mejor no. La cubriría, pero... Tengo que protegerme a mí mejor. ¡Ya! ¡No! No quiero caer en el palo. ¡No! 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 ¿Por qué me muero? ¿Por qué? ¿Para qué me enojo? Espíritu... Espíritu poderoso ya la verdad. ¿Por qué? A robar, eh? Me robas. ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Y este tequilo! ¡Ey! ¡Vete! ¡Pollos! ¡Un Jepak! ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Yo sé que tú puedes volar! ¡Este es el mapa que más me ha encantado! ¡Que se llama Fortalezas Andantes! ¡Y está muy épico! ¡La verdad! ¡Se me hace muy épico! ¡A ver por qué! ¡Espera! ¡Espera! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Ya podía... ¡Ya podía mejorarla! ¡Creo que te reviento! ¡Ira! ¡Ira cómo te reviento, papu! ¡Tómala! ¡Pap! ¡Legere! ¡Chat! ¡Okeis! ¡No huyas de mí! ¡Solo! ¡Solo seré amable contigo! ¡Ehm! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Qué vemos! Partido terminado, en serio Dios mío ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! Allí está el hace Típico Hora de mejorar Mira que te reviento Bueno Lo siento Papu, pero te reviento Con la ballesta, úsala Úsala ballesta, LOL No hay nadie, no veo a nadie, LOL Dios mío, no veo a nadie, eh Mira, mira Cómo te reviento ¿Eh? ¿Quién vio eso? ¿Qué? Papu, papu Papu soy Papu soy Ay, papu Siempre andas mal, papu Para que le gociera de tu equipo, LOL Para que fuera más rápido En serio Uy Uy Wip Pee Oh my God Todos corran El jetpack ¿Estando? ¿En serio? Que te reviento En tu cara Casi no la estoy usando Y despido No me en serio Si no lo voy a estar a láser ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!